Frente a la vena, como siempre, nos vamos con nuestro primer entrevistado del gerente general, el señor Adrián Revilla Vergara, que él es un personaje también porque es presidente de la cruzada vial, que tiene que ver mucho con la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo está, don Adrián? Muy buenas tardes. Gracias por esa gentileza de estar en el programa número 200. Gracias, encantado, Lucho. Y en primer lugar, felicitaciones por el programa número 200. Muy buen número. Sí, es todo un reto, pero bueno, como dicen, a todos los que nos gusta este sistema, el tema de la movilidad urbana, y que a veces nosotros, que hemos pasado tanto tiempo, a usted lo conozco mucho tiempo, con la fundación, que labores importantes han hecho y siguen haciendo y siguen luchando, pero lamentablemente nuestras autoridades son las que realmente se vienen quedando, ¿no? Entonces yo siempre digo, claro, fácil es cobrar tu sueldo, me despidan o no me despidan, yo dejo las cosas como están y no me importa lo que pueda suceder en el futuro. O sea, no estamos dejando un legado para las nuevas generaciones. Y en ese sentido, aplaudo la iniciativa de hacer la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, participé en la conferencia de prensa, puse mi punto de vista, pero hoy día queremos tener una entrevista con usted para que un poco nuestros televidentes, específicamente los transportistas, que son los que realmente hoy día están muy cuestionados, ¿no? Entonces es momento de que ellos entiendan que ellos son parte de la solución. Y es por eso que lo tenemos hoy día, esta tarde con usted, señor Revilla. Encantado. Coménteme, ¿cómo nace esta iniciativa, señor Revilla, de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial? Bueno, mira, hace ya varios años, por el año 2, bueno, hace muchísimos años que yo vengo muy interesado en los temas de tránsito, tuve la oportunidad de viajar por Europa y dos oportunidades, años con años de diferencia. En la primera dije, bueno, esta gente debe ser de otro planeta, que tenía 22 años. Años más tarde regresé a hacer una maestría, estuve en Inglaterra, y me di cuenta de que no eran ni más inteligentes ni mejores que nosotros, simplemente era, la autoridad había establecido un orden y todo el mundo respetaba las normas y los diseños eran muy buenos. Entonces dije, esto también se puede hacer en Perú, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí empezó mi tarea, que logré conjuntamente con otro grupo de personas, iniciativa de ellos también, conformar la Asociación Cruzada Vial. Y en la Asociación Cruzada Vial, estuve también como presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial en ese momento, por el año 2012. Y se vio la necesidad, que la veníamos analizando, de que tenía que haber una entidad mucho más potente que el Consejo Nacional de Seguridad Vial para que obligue a las autoridades, sobre todo a las autoridades municipales, a que ejecuten los diseños viales y pongan la señalización, además, la semáforización de acuerdo a lo que establece la norma del MTC. Nos dimos cuenta que si bien el MTC tiene una facultad de fiscalización, nunca han ejercido. Y si nos vamos, por ejemplo, a las cosas tan obvias como las carreteras, tenemos que las cunetas, de acuerdo a las normas de diseño vial, tienen que estar a no menos de 2 metros y hasta un máximo de 14 metros de distancia de donde termina la vía. Y la realidad es que está, lo podemos ver en fotografías, a 10 centímetros el término de la vía. O sea, no hay forma de que un conductor pueda no desbarrar y salir y caerse en la cuneta. Eso es gravísimo. Entonces, hay un problema de diseño, de respeto a los diseños, de respeto a la seguridad vial. Y adicionalmente, en la ciudad de Lima, el esquema se repite en todas las ciudades del país, o sea, no hay exclusividad, lo hablo de Lima por mencionarla, pero he estado en otras y se ve lo mismo, deberían pasar 800 a 1.200 vehículos por carril por hora en una intersección que tiene semáforo. Y aquí pasa únicamente entre 400 a 600. O sea, nuestro diseño está tan mal hecho. La zona donde detienen los ómnibus para recoger pasajeros no es la adecuada, impidiendo el paso de vehículos o impidiendo el paso también de otros órganos de transporte público. Y entonces se genera el tráfico con un mal sistema semafórico que no coordina, ya pues el caos está planteado, ¿no? Esa es la situación. Señor Revilla, si bien es cierto el MTC es el ente rector, ¿en qué situación está el manual de dispositivos de control de tránsito? ¿Eso funciona, no funciona? ¿Tienen conocimiento los funcionarios del MTC? Bueno, lo han hecho la gente del MTC. Y es un buen manual, aunque no está terminado, hicieron unas modificaciones, no está terminado, no está totalmente completo. Y lo lamentable es que ni siquiera los municipios lo respetan, inventan nuevas señalizaciones. Y yo tengo varias fotografías de señalización que uno dice ¿y cuál es la verdadera? Porque son contradictorias. Entonces, hay una cantidad de temas ahí que tendríamos que ver, evaluar, coordinar. Y por eso es que se viene proponiendo desde el año 2012 con el apoyo de ingenieros y con el apoyo también de abogados de la Asociación Autonomía de Perú. Hemos presentado en esta fuente de comunicaciones la propuesta de la creación de una agencia nacional de tránsito y seguridad vial que lo que haga es liderar la solución al problema del tránsito en el país que tiene definitivamente solución. Y además, supervise, fiscalice y sancione a aquellas autoridades que están en el cargo de ejecución. ¿Quiénes son estos? Propiamente sé por un lado los comunes regionales y los municipios provinciales así como los distritales. Entonces, una vez damos esto de manera coordinada, tendrá que respetarse las normas, hacer las cosas bien en materia de tránsito. Ahora, ¿eso quiere decir que, digamos, este ente, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial tendría que ser el ente rector para que cualquier municipalidad, cualquier gobierno regional que quiera hacer alguna actividad relacionada al tránsito tengan que realmente esperar el comentario de ustedes, de la organización, indudablemente, para poder ejecutar? ¿Eso lo tenemos que entender así? No, no es así. No es así. En algunos casos, cuando hablemos de obras grandes, definitivamente tendrá que probarse por parte de quien va a hacer esa obra, obras de millones de soles, si no hay una alternativa más barata. Porque lo que se ha descubierto es que se hacen construcciones, se hacen vías elevadas, se hacen vías subterráneas y no se ha analizado previamente como se tiene que hacer por temas simplemente de practicidad si hay alternativas más eficientes que esas más costosas. Cualquier vía elevada, cualquier vía que vaya de forma subterránea es la última alternativa. No puede pensarse cuando ya no hay otra solución. Y es curioso que en una ciudad como el caso de Lima, imagínense las demás de Perú, Lima, que es más grande que Madrid. Madrid tiene 600 y tantos kilómetros cuadrados de aeroblada, Lima tiene más de 700. Aquí con 2 millones de vehículos estamos atorados. Madrid con casi 5 millones de vehículos funciona. Tienen un muy buen sistema de transporte público, nuestro sistema de transporte público tampoco funciona adecuadamente. Entonces, estamos haciendo las cosas mal, pensamos que requerimos hacer una vía elevada cuando la verdad no es esa la solución. No tenemos por qué estar malogrando la ciudad de esa manera. Tenemos que generar diseños adecuados que los hacen los especialistas, no en carreteras, no los ingenieros de carreteras, sino los ingenieros especialistas del diseño vial urbano. Ya decía un exministro, un señor Juan Inchaustigui, a quien conocí personalmente, excelente que persona, él decía, a nosotros nos han enseñado a hacer carreteras, no a hacer vías de ciudades. Y esa es la realidad. En la presentación que hubo en la conferencia de prensa, usted mostró algunas fotos increíbles realmente de estos cruceros peatonales que realmente terminan en una vereda que una persona con discapacidad no puede pasar, cruceros peatonales donde realmente encima de la vereda hay un tremendo poste, y cosas por el silo. Esas acciones, esas obras las hacen las municipalidades. ¿De qué manera entonces podría esta agencia contribuir con las municipalidades cuando hacen este tipo de obras de menor escala? De la misma forma que contribuye, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos la entidad que es una de las más grandes que se llama la Federal Highway Administration que controla todo el tema de tránsito en los Estados Unidos. Y les dice, señores, hemos advertido estas fallas en su jurisdicción. Ustedes tienen que corregirlas. Si ustedes no las corrigen y se produce un accidente, ustedes son responsables. Ahí empiezan las cosas. Y si no la corrige, también va a tener una sanción. Entonces, van a tener que empezar a actuar. Y una cosa importante, así como la Contraloría tiene un representante en cada entidad importante del Estado, que se llama la Autismal Control Interno, este funcionario de la Contraloría depende funcionalmente de la Contraloría, pero administrativamente depende de la entidad. Entonces, quien le paga es la entidad, pero no lo pueden sacar porque depende funcionalmente de la Contraloría. Esta entidad de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial tendría lo mismo. ¿Por qué es importante eso? Porque requerimos de personas que se vayan capacitando y entrenando en materia de tránsito, que conozcan el tema y no porque viene un nuevo alcalde, los cambie, los saque y estamos nuevamente y volvemos a hacer. Es la experiencia que hemos venido teniendo varias organizaciones que hemos trabajado en los temas de tránsito con municipios, por ejemplo. O sea, en línea general es este órgano técnico articulador, diríamos así, o sea, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial tendría que tener un fondo capital porque definitivamente para mantener todo una infraestructura, un equipo técnico, tendría que tener un dinero de dónde por venir ese capital. Definitivamente como cualquier entidad, o sea, lo necesita. A ver, estamos perdiendo en la ciudad de Lima un mínimo, de acuerdo a los cálculos, el mínimo, anualmente perdemos 6 mil millones de soles. En el país, un mínimo que perdemos anualmente de 28 mil millones de soles por el tema del tránsito. Si a esa, y además, si a esa entidad le damos 100 millones de soles, no estamos ahorrando porque esta entidad se va a encargar de que las cosas se hagan bien. Y eso es lo que tenemos que lograr. Mientras no tengamos esa entidad que la tiene, por ejemplo, en formas semejantes con mayores o menores facultades, la tiene Chile, la tiene Argentina, la tiene Ecuador, la tiene Costa Rica, que es la más antigua de Latinoamérica, según me han indicado. Existe en España, existe en Estados Unidos, existe en Inglaterra. Les pueden decir por qué no la tenemos en el Perú. Al Consejo Nacional de Seguridad Vial que existía y que tenía algún nivel de autoridad, mínimo, la verdad que nadie lo respetaba, lo pasaron ahora a una dirección en un viceministerio donde nadie va a hacer caso. Entonces, ¿qué estamos pensando? Tenemos más de casi 4 mil muertos al año por accidente de tránsito y encima tenemos muchísimos accidentados, 40 mil, 50 mil accidentados, muchos de ellos que quedan con lesiones de por vida. ¿No es acaso importante darle una cantidad de dinero a una entidad que sea la única responsable de que las cosas funcionen? Porque así voy a tener a quien decirle tú eres el responsable, de ti depende que el tráfico funcione. Así, todos son responsables a lo que pasa. Sí, siempre se comenta que dice que el parque automotor es el culpable de todos los accidentes, de toda la contaminación y definitivamente eso no es así realmente, no es por culpa del parque automotor, es por culpa de la falta del cumplimiento de las normas, la falta de autoridad e indudablemente la falta de capacitación de muchos conductores, pero no es que realmente el crecimiento del parque automotor es el principal enemigo digamos de la ciudad. ¿Usted qué opina sobre eso? Estamos viendo si tenemos únicamente menor cantidad en una ciudad más grande tenemos menor cantidad de vehículos que Madrid y Madrid funciona y aquí no. Entonces el problema es otro. Adicionalmente que hay muchos conductores que manejan muy mal adicionalmente, pero es que los diseños nos obligan a manejar mal. Los giros a la izquierda aquí en el Perú son un desastre. Los giros a la izquierda si los vemos si han tenido las personas oportunidades de viajar ya sea a Santiago ya sea a Quito o han viajado a Europa para Estados Unidos y han visto los giros a la izquierda los carros no entran a una intervención y se meten ahí siete, ocho carros tratando de pungar contra las siguientes dos carriles. Eso no existe. Aquí no, aquí las personas como el diseño está tan mal hecho manejamos en la forma que nos permite ese pésimo diseño. Señor Revía ¿en cuánto tiempo podríamos ver digamos los resultados o los resultados iniciales de esta propuesta tan interesante para el país? Mire, si se crea la Agencia Nacional de Tránsito de Seguridad Vial empezaríamos a ver resultados bastante rápidos porque esta agencia va a exigir que se hagan una serie de cambios ahora bien paralelamente aparte de la agencia existe la propuesta de alguna de una entidad como es Intergrupo Intercorp que ya le presentó al alcalde Jorge Muñoz le presentó cien intersecciones rediseñadas y le propuso entiendo yo hacer hasta cuatro mil intersecciones rediseñadas todo en planos y se lo entregaba que eso ya es un avance bastante grande y le encargaba a la municipalidad que haga la tarea de una información con una conversación que acabo de tener con un funcionario vinculado a la municipalidad de Lima me dicen que lo van a hacer que están trabajando en algunas de ellas y aparentemente el nuevo alcalde el electo también tiene interés en corregir según sacó en su plan de gobierno cuando menos 300 intersecciones esperemos que sean muchas más en lugar de pensar en vías elevadas u otros tenemos que hacer las intersecciones cuánto cuesta rediseñar cada intersección promedio 150 mil dólares hablamos de 4 mil hablamos de 600 millones de dólares en cuánto tiempo se puede hacer esto para el caso de Lima en unos 4 o 5 años se puede avanzar gran parte de ellas con eso ya estamos mejorando el flujo vehicular un más de 40% descongestionando ordenando las vías haciendo pasos peatonales adecuados ciclovías adecuadas etcétera entonces estamos hablando y adicionalmente es un sistema semafórico controlado centralizado que puede estar costando entre 80 a 100 millones de dólares como 800 millones de dólares en 4 o 5 años hemos solucionado el problema del tráfico de la ciudad de Lima y lo mismo debería aplicarse o replicarse en otras ciudades importantes o grandes de nuestro país importantes por ejemplo como Arequipa Trujillo Huancayo Cusco Chiclayo etcétera entonces eso es lo que por ahí tenemos que caminar y eso se puede hacer siempre y cuando se le dé apoyo a esta entidad y exista la autoridad para que se ejecuten las cosas y se ordenen que sean las cosas bien ahora esta presentación de esta agencia nacional ha llegado ya al MTC ha llegado al Congreso ha llegado al Presidente de la República a la PCM ya se ha circulado este tema a estas entidades que tienen que ver con lo político y con lo económico no en este momento está en el MTC y la última información que nos dieron ellos han tenido incluso hasta algunas audiencias públicas creo que tres audiencias públicas una de ellas con transportistas otras con personas del sector civil que le llaman pero lo que indican que ahora se han tratado de buscar cuáles serían los fondos y yo pregunto si estamos perdiendo seis mil millones de soles al año en tráfico ¿no podemos darle un poco de ese dinero a esta entidad para que nos solucione el problema? por favor por ahí tenemos que caminar y mire yo pensando en la entrevista del día de hoy venía pensando de dónde voy a sacar seiscientos millones de soles para disminuir la contaminación disminuir los accidentes de tránsito las horas perdidas y se me ocurría algo ¿no? todos los empresarios transportistas que hoy día realmente están indudablemente amenazando al Estado a punta de paro yo creo que ellos también deberían ser los primeros aportantes realmente para que realmente ellos puedan tener un negocio rentable seguro y más aún den un buen servicio porque si el Estado no lo quiere hacer yo creo que es necesario que la empresa privada o los empresarios transportistas contribuyan en esta importante agencia nacional de tránsito y seguridad vial ¿cuál es su opinión? yo yo mira no creo que es necesario que ellos contribuyan económicamente con eso yo creo que a ellos sí les interesa presionar porque se haga una cosa así se ordena el tráfico se ordenan se deshacen las se deshacen las se deshacen las ¿por qué? porque van a desplazarse más rápido más fácilmente en forma más ordenada un camión de transporte que en este momento puede hacer de repente dos circuitos en Lima porque es ingestionada de repente podrá hacer cuatro circuitos entonces hay muchísimo de ahorro con menor cantidad de vehículos podrá transportarse mayor cantidad de veces ese tipo de cosas tenemos que valorizarlas y eso es lo que tenemos que hacer tenemos que estar a niveles de las grandes ciudades del mundo que tienen soluciones al tráfico nadie dice que un día a las 7 de la noche el tráfico va a ser fluido en toda ciudad del mundo hay con gestión porque todo el mundo sale de la hora punta no hay forma pero hay formas de reducir los flujos hay formas de poner unas tarifas por ingreso al centro de la ciudad en fin hay maneras de manejarlo pero como estamos en este momento primero tenemos que arreglar nuestras intersecciones nuestras vías y después pensar una buena señalización una buena semáforización no vayamos a poner semáforos como las interacciones como las tenemos porque no van a funcionar o policía y semáforo las dos cosas a la vez que es increíble eso es un caos señor Revía para terminar mi pregunta y después le voy a conseguir para que usted pueda decirnos algo que realmente no se ha mencionado y la autoridad vinculante en este caso la ATU la Municipalidad Metropolitana de Lima la Municipalidad Provincial del Callao ¿qué papel juegan? ¿en qué tema? ¿en esta agencia? ¿tendrán un asiento ahí en el directorio? realmente no ninguno no eso es una entidad eminentemente técnica la idea es que esté con representantes del sector privado y del sector público el sector privado es importante que esté involucrado ahí ya el sector público vinculadas con el Ministerio de Transportes el Ministerio de Economía pero no la ATU la ATU tiene otra labor la ATU tiene una labor en transporte no tiene que ver con tránsito y va a tener que coordinar con esta entidad porque obviamente tendrá que definir si ponerse de acuerdo por dónde van a ir los transportes los vehículos de transporte público pero no no tiene que ver con tránsito y el municipio va a tener que acatar nada más y el MTC va a tener que acatar nada más eso es todo lo que tiene que hacer ok algo más que quiere agregar amigo Revilla con esta importante entrevista que nos abre el panorama nos da esperanza de que sí realmente podemos cambiar este caótico sistema de transporte que tenemos en el país lo único es que el transporte perdón el tráfico si tiene solución va a mejorar incluso la calidad de vida que tenemos los peruanos en general y lo único que debemos hacer es presionar a las autoridades para que de una vez vayan por la creación de esta agencia de la transición de seguridad vía ok amigo Revilla no se preocupe yo soy especialista en presionar a las autoridades cuando yo digo algo acá al día siguiente ya están realmente tomándolo en cuenta así que realmente prepárese que seguro que en estos días lo van a estar llamando para que pueda usted presentar este proyecto y que de una vez definan o sea entren a la caja y inviertan en algo que es importante para la modernidad de nuestra vialidad muchas gracias señor Revilla por este proyecto que vengo presidiendo hace varios años ok muchas gracias saludos a todos los amigos de la ciudad automotriz gracias adiós